¿Ya estamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya? Vamos a que sea el mil y ya comenzamos Buenas noches amigos, nos encontramos con la banda victorense de Death Metal Death Level ¡Ánimo! Bueno, entonces estamos haciendo esta transmisión en vivo porque teníamos ganas de controlar con ellos desde hace un buen rato Antes de que ya sabíamos que estaban trabajando con la nueva producción Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de estar ahí cuando presentaron el álbum Pues hemos visto que están muy activos Y bueno, para empezar, actualmente, ¿qué está haciendo la banda? ¿qué está promoviendo? ¿En qué se encuentran trabajando? Pues ahorita estamos promoviendo el segundo álbum The Arrow, Religious Demise Y pues más que nada, prácticamente en dos horas ya va a estar lista todas las plataformas Spotify, Apple Music Ya vamos a poder compartir en los Reels y todo lo que tenga que ver con lo virtual Ya está en banca y pues en concreto Rekord ya lo tienen físico en este momento Bueno, y este es el segundo álbum de la banda Inicialmente, bueno, en la anterior alineación cuando fue la presentación Cuando fue el lanzamiento del primer álbum Cuando se eran los integrantes Ahora sabemos que ya hay nuevos elementos Si se pudieran presentar para el público de Pepe Morbius Claro, Pepe, gracias por la invitación Edson Martínez, Marlo, baterista Armando Nuño, bajo y algunas voces ahí en el... El más importante es el, pero el cocinero Pero bueno, yo soy Mike, soy guitarrista y vocalista de la banda Y aquí nuestro productor Mi nombre es Jorge Meléndez Yo me encargo más que nada del sonido Y asesorarle en unos aspectos musicales Pues yo creo que, digo, ya más adelante vamos a hablar del tema Pero, no pero, si no Luego suele gustar muchas palabras En la producción que vimos Pues mucho se te debe a ti Todos No somos nada así Se logró, gracias a él Entonces, bueno, creo que sí Es una parte integral de la banda La mejor no de los que están Bueno, pues si estás en el escenario Ya te vimos ahí Trabajando arduamente en el sonido En el lanzamiento del álbum Y por lo que yo creo que eso es Es parte integral O sea, eres parte de la banda De la forma tocando ahí Pero, digamos, sabemos que has trabajado arduamente En este trabajo De desarrollarlo creativamente y técnicamente Bueno, me gustaría para empezar Como son relativamente nuevos integrantes Porque todos ustedes ya han tocado Con otras bandas Tienen ya experiencia Ahora con Death Level ¿Cómo llegaron a Death Level? ¿Cómo se integraron a la banda? Bueno, pues Supongo que por antigüedad Yo fui el primero que se integró al proyecto Pues fueron temas de Vamos a decir de destino un poco Un amigo mío me vio tocando Yo unos Estaba yo practicando unos ejercicios Se llaman Glassbit Y este Y él Yo los vi a Facebook en ese momento Fue precisamente en la pandemia Cuando andamos en esas cosas Una rola de Cryptopsin No, no sé Estaba practicando yo Y él se lo que comparte a Miguel Mis videos O sea, como mira Por lo que Ajo lo que estás ocupando Y Miguel me mandó Un mensaje rápido O sea, creo que En lo que Yo subí el video Y recibí el mensaje En el video Fue una hora Y ya estaba compartiéndome En ese rato Unos links Perdón Unas pistas Este A ver Qué puedes hacer con esto Etcétera Y hicimos O sea, platicamos muy rápido Nosotros empezamos a poner de acuerdo Y yo creo que para las dos semanas Ya estábamos Este Ensayando La primera vez Y fue cuando empezamos a Desde entonces A componer Desde el día uno De hecho fue la primera rola Fue Fierce Ahí, ¿no? Creo De una de las ¿Te gustaría platicar Del personaje de Mardo? Sí Sí, este ¿Quién es Mardo? Pues mira No es otro tema Más Dejarle Un plus A la imagen O sea, realmente Yo sigo aterista En mucho tiempo Y en tocan diferentes grupos Y pero siempre tenía La inquietud De una máscara Las influencias musicales Ya sabes Bueno, al menos Yo que estoy Bien poseer Sleep note Motion head Por ejemplo Son manos Que admiro mucho El guitarista De Lee Biscuit Por ejemplo Que usa Me gusta mucho Ese concepto Entonces quise Agregarle Como un plus En ningún momento Fue una intención Como hacerlo Como anónimo Ni mucho menos Ni generar un personaje Pero sí darle Como una cerecita Al pastel O sea Ponerle Un creador Yo considero Que mejor Si lo hubieras Mantenido Más el anonimato Hubieras creado Un personaje Icónico Porque yo Si la verdad Me saqué De onda Cuando sacaron Las primeras fotos Y ya pues Me enteré Por deducción De alguna Por los chinos Pero bueno Si le impacta Al público El personaje O sea Ya tocando Si llama la atención Mira Este No A ver Este No quisiéramos Obviamente No hicimos este proyecto Pensando en algo local O sea Si fuera algo local Pues quién Entre nosotros Ya nos conocemos Pero a lo mejor Más adelante En el siguiente paso Vale la pena Pues mantener Ese personaje Que mencionas Yo me subo Y están Los platillos Y hago todo eso Y estando ya No hay nada De misterio No hay nada De misterio No hay sorpresa Pero ya tocando Como quiera Si me ayuda Un poco Me da Cierta seguridad No sé O sea Si hay como un anterego Ahí guarda Y todo Bueno Tu amigo Secreto Es Luis De hecho El mismo amigo Yo tocaba con él En una banda Anteriormente Y ya me había salido Y estábamos En un proceso De que a ver Que hacíamos Y ya estaban Ellos dos Con Pues con las canciones Primeras Que estaban Grabando Y me dice El amigo Oye Fíjate Que no te gustaría Entrar al barco Ahí con el Nunca han tenido Bajista Y así quedó Entonces En una reunión Que tuvo Michael Con Luis Le comenta Luis A Michael Oye Que conozco A un Bajista Y yo Yo Habíamos Habíamos Platicado Antes Y todo Pero no Habíamos Tocado Juntos Entonces Luis Le comenta Tengo Un bajista Es que no sé Porque el proyecto Así lo hemos llevado Y pues batallar Con otras personas En el aspecto De que si no Si no encaja ¿No? Si no encaja Si no encaja ¿No? Si no encaja ¿No? Si no encaja ¿No? Si no encaja Lo que es News Darden Fue la que escuché Y me gustó Porque yo nunca había tocado Yo siempre había estado En otras bandas Tipo Heavy Power Otro estilo Y bueno Está muy digerible De hecho Nunca me dijo Que si Nada más De repente Ya estaba grabando Y ¿No? 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 Vamos a A ver ¿Qué pasa? En las tocas Él se sube solo Bueno No lo invitamos Si cae Igual y cae Bueno Caigo Recuerdenos ¿Tú ya habías participado En el álbum anterior? No No Esta es mi primera Ocasión con ellos Obviamente A ellos ya los conozco Desde hace mucho ¿Es tu primera vez con ellos? Si es mi primera vez El primerizo No Ya los conocías Desde hace mucho Y Incluso ellos empezaron El proyecto A grabar Por alguna razón De fuerza mayor Que no vamos a comentar Y tuvieron Una dificultad Entonces Él se me invita Y dice Oye ¿Nos ayudas a terminar? A grabar el proyecto Y yo dije Sí, claro Todo gusto Y al final Volvimos a empezar O sea Lo que ya estaba Lo volvimos a rehacer Pero básicamente Bueno Yo inmediatamente acepté Porque bueno Ya los conozco Ya sé Son unos amigos De hace mucho Y Y sé De primera mano Porque Porque repito Los conozco Que no iba a hacer algo Que iban a dejar a medias Entonces por eso dije Pues si vamos a hablar Porque yo dije Si quieren terminar Pues yo los voy a ayudar Hasta que termine Sabía que no lo iban a dejar a medias Y por eso dije Vamos a incluirlos Ok Y bueno Se me acaba de ocurrir Una forma de preguntarle A Michael Es que prácticamente Tu tuviste otro reinicio Con Death Level Si O sea Ya con el concepto Que hemos estado escuchando Ya Ya escuché 3-4 veces El disco Y le sigo Encontrando cosas Que en la anterior Lectura No le había Observado Entonces Este Death Level Ya no es El Death Level De la luna anterior Entonces tu De alguna manera Volviste a Reindresar la banda Si Pues o sea De hecho Yo Pues ahora si Que soy un rifero Yo tenía ahí Riffs ahí Rezagados Que vemos Que tenía listos Para hacer Rolas Entonces entra En ese momento Entra Edson Y pues la sacamos Con un estilo Diferente O sea Dentro del mental Pesado Que estamos haciendo Que sigue estando Pesado y brutal Pero con Influencias diferentes Porque pues Es un músico diferente Con otra manera De ver la música Y Nunca habíamos tenido O sea Ya he tocado Con bajistas Y todo Pero con Death Level Nunca había habido La oportunidad Entonces ahorita También nos dimos Bueno con esa parte De que ahora Tenemos bajo Y para mí Era una oportunidad De hacer cosas Diferentes En hacer las guitarras ¿No? Y ciertas Ciertos Atmosferas diferentes Y le metimos Un poquito más De industrial En este álbum También Entonces si Se reinició todo Incluso ahí Hubo una práctica Como que hecho El de concreto Salud Que también Él nos esperaba Él nos esperaba Así como que Se esperaba A continuación ¿No? Del Death Metal Que estábamos tocando En el disco pasado Y en este No encontraba A lo mejor Como que un género Y se hizo algo De polémica A partir de ahí De hecho A partir de lo que Han escuchado Se ha escuchado Van Camp Y todo lo que Me han dicho Porque es el único Plataforma que está Muchos no han logrado O sea No sé si como que Estamos tocando Algo tan Único Ni diferente Pero Tú sabes Que en el metal Se suele mucho Tratar de manejar De que Casi hay un género ¿No? Eres Death Metal Eres Tech Death Ores Melódico Y como que No los han puesto Un género Dos temas Que quería abordar Con ustedes también Y bueno Ahorita los vamos A manejar Y entonces ya Empiezan los tres O los cuatro ¿Verdad? Porque yo Considero que Alberto Es parte de la banda Y como ¿Cómo surgen las ideas? Porque ya Edson Me sorprendió La forma En que tocas La botanca No, yo no te había visto A este nivel Me sorprendiste totalmente A Armando No lo conocía A Carlos Y también Y se le Oye otro Otro sonido A Death Level Y ahí es donde Entramos en la parte Que yo hablaba De más Técnica Lo técnico Me refería Que hay mucha riqueza A esa parte Nada más que El género técnico Del metal Pero bueno Ya cada quien Tendrá su Opinión Yo me refiero Que tiene Muchos sonidos Muchos de la composición Los tiempos La rola Que es Instrumental Que yo considero Que es un Poema musical Y bueno Ahorita ya Continuamos Cómo se da El proceso creativo Para llegar A lo que Hoy tenemos aquí Que está precisamente En la mesa Yo creo que todos Nos damos la oportunidad De ser felices O sea A la hora de tocar Que por ejemplo Yo toco Que a mi me gusta El libre Pero a mi también Me gusta Como una buena relación Que debe ser una banda Porque es muy difícil Tener una banda A mi me gusta mucho Que por ejemplo Que yo estoy haciendo algo Que también le gusta a él Y que él pueda meter Una parte Y no Que no me gusta nada más yo O sea Que lo buscamos los tres Es que digamos Que la primera armonía Fue los integrantes Sí O sea Lo que yo haga Le tiene que gustar A los demás Y que todos Estemos contentos Con el resultado Es que fue evolucionando Pepe Por ejemplo La rola La primera La de Free Mercedes Cuando la compusimos Ahí empezamos Miguel y yo Entonces Lo que yo traté De hacer ahí Fue Copiar un poco O tratar de Darle el seguimiento A la Del de la anterior Pero Este Me fue muy difícil O sea Me fue muy difícil El no poder meter Mis influencias O sea Yo trataba de decir Bueno A ver Trae como esta historia De la banda Bueno No voy a tratar De respetar eso Pero me fue complicado Porque aparte Técnicamente Por ejemplo Ángel El Batista Antigua Mi respeto Es un musicazo Muy cabrón Nunca iba a poder Hacer lo mismo Que él Aparte Porque yo trago Otra formación Diferente Otro estilo Otro género Otras influencias Entonces En un momento Me senté con Miguel Que él se fue Un momento Y lo hablamos Y me dijo Güey Mete lo que tú quieras O sea Libre O sea No vamos a hacer Lo mismo Incluso El mismo me decía La intención También era Es hacer algo diferente Y fue cuando me sentí Yo más libre De ahora sí Meter la cosecha Personal Pero como quieran Algunos momentos O sea También fui exigido O sea Hay unas cosas Que a su güey Se les ocurrían Y yo tenía que meternos O sea Porque también Había exigencia De que Tú también De respetar Lo que ellos proponían Por ejemplo Los Blas Eso A la madre O sea Fue muy cansado Para mí Nunca lo había hecho Pero Tenía que respetar Lo que era Al menos La base Entonces Fue evolucionando Cuando entra Entra Armando También se le empiezan A ocurrir cosas Le empieza a agregar También de su cosecha Pues empieza a ser Más rico Lo que estábamos haciendo Digamos que era Hacer algo diferente Pero no de forma obsesiva Como luego Algunas personas Ni siquiera Hablemos de la música Sino en otros contextos Sino algo diferente Por así que Haciendo Con la libertad De lo que quieres hacer De proyectar Eso Eso que tienes Y que quieres aportar A la música Sí Me imagino que Podría ser por ahí En un momento Dejamos Pero en un momento Dejamos De estresarnos Del género Y nos metimos Más en la composición O sea Si me explico O sea Ya dejamos Esa parte Incluso Primero fue difícil Para nosotros Salirnos De esa casilla ¿No? De tener que ser Una banda de metal En un momento Tuvimos que decir Vamos a hacer música Traemos tu riff Le queda esto Y pues ahí está Como sea Que queramos No tocar metal No podemos Si puede El que se estresó Fui yo Porque la fase De preproducción Yo en esa fase Me dedico a escribir Lo que hacen ellos O sea Transcribir En partituras Si le quieres llamar Entonces En esos momentos Cuando ellos Escuchan Lo que Hicieron Lo escuchan En conjunto Se dan cuenta De errores Se dan cuenta De cosas Que podrían mejorarse ¿No? Entonces Esa parte De preproducción También fue parte Del proceso creativo Porque implicó Cambios En bien ¿Verdad? Lógicamente En bien Entonces Si Aparte De la composición Que realizaron A ellos Como músicos En la preproducción Todavía hubo Otra etapa Otra pulida Que ya se Desembocó En el producto Final Pero si Fue un proceso Doble creativo El primero Que hicieron ellos Y luego El que volvieron A hacer Ya en la parte De preproducción Me gusta la forma Que dices De los Para el área De oportunidades Las mejoras Y el error Porque el error A final de cuentas Es un parteaguas Para una mejora O sea Reconocerlo ¿Verdad? Entonces Hay muchas personas Que difícilmente Admitirían Que cometieron ahí Y no solamente Un error Sino que mejor Algo que Se puede mejorar O que se puede Hacer un giro Y no me imagino Que si sigue No termina Claro Fíjate que una parte Para ver Muchas canciones Vamos a decir A lo mejor Yo detecto dos Las hicimos en escritorio Sin ensayar O sea Literal Estábamos en pandemia Entonces también Eso fue también Un tema De que a veces No podemos ensayar Porque Para No sé Por ejemplo De que esta vez Vamos mejor A vernos En la casa de Miguel Nosotros tres Por ejemplo Antes de que Entra Armando Y muchas Muchas cosas Las traíamos Miguel me mandaba Riff Por ejemplo En Whatsapp La de Este La que hicimos Por Whatsapp News Garden Ah el último Riff Lo hicimos Tarareándolo Por Whatsapp Lo mandó por Whatsapp Yo no sé Que la guitarra Se lo enviaba Y así O sea Estaba Y llegamos Con Jorge A ver por qué Queremos esto Y lo hicimos Entonces A ver Unas canciones Fueron Primero en el escritorio Y después Las tuvimos que llevar Al cuarto En ensayas Y una manera De componer No la clásica De que vas Al cuarto En ensayas Para sacar Una idea No Ahora fue Más De estudio Y obviamente Tenemos que recurrir A tocar en vivo En algún momento Que fuera posible Y ya se te ocurrió Otra idea Y veníamos Y escribíamos Las rolas Fue interesante Pero bueno Para llegar a eso Ya es porque Ya tenían un rato Trabajando juntos O sea Cuando se ensañaban Y se estaban No Ah no No En algún momento Fue como 6, 6 Y me va a ver Muy poco el tiempo Para realmente No, no Lo que me refiero Es que ya Como integrantes De la banda Entonces ya Bien lograron Entendimiento Y de que No me refiero Al tiempo De años Sino De que fue Rápido O sea Que vino Esa Ah si De hecho El primer ensayo Que fue La rola De Fear Mercenary Que te mandé El riff Se lo mandé Por Watts Si mal grabado Nada más Así como que A ver Que donde Con esto Si lo saca Lo sacó Yo creo que Te tardaste En minutos Ahora Estabas En el cuarto En ese día Dije Está adentro Vamos a Pasar el castigo No 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 Necesario Lo que Le está Lo que Le estábamos Escuchar Ahí está Ahora Yo por ejemplo Te preguntaba Si tenía Un orden Específico La La Y Me comentabas Que no No Tenía Una No No Una secuencia Los alas Escogimos Ahora Así que Como que Hay un poco De acuerdo A la A la Mareca Que Evolucionó Desde el viejo Al nuevo Porque Hacimos una Probadita De lo que va a ser El nuevo Y pusimos La transición Que fue Violet Rotten Violet Fear Mercenary Y luego Quisimos poner El poema Que dice La instrumental Y a partir De ahí Como que Viene Lo que Lo que Queremos Lo que Nos está Gustando Que sea El próximo Desde el nuevo En lo que Sigue La idea Pero Así como Estamos Conectados No sabemos Que Vamos a Terminar Tocando Pero Entonces Si Si En el Formato De la Evolución Si Se puede Ver Ahí Una ¿Cómo Se llama? Una Transición De hecho Se va Viendo Desde Desde Los Videos Porque En los Primeros Videos No Estoy Yo Todavía En El De Garden Y En Un Playtruck Que Grabaron De Delirious De La Canción Delirious Todavía No Entraba Yo Entonces Ahí Si Si Pones El Disco Las Las Se Ve El Cambio No O sea Digo Es la Misma Canción Pero Si Se Escucha Diferente Cuando Se Le Estaba Que Voy Salir En Algo Que No He Tocado No Después Vamos A Sacar Las Versiones Nuevas Que Son Todas Estas Y Ya Vamos A Ir Sacando Otra Vídeos Más Actualizados Entonces Cuando Dices Que Te Traían Un Montón De Ideas Como Lo Que Como Dicen Ellos Muchas Cosas Se Hicieron En El Es Es Territorio Y Es Aparte Da Pie Para Revisionar Te Te Mismo Que Estás Haciendo Y Lo Más Importante Revisionar En Conjunto Que Es Lo Que Están Trabajando Muchos De Lo Que Hicieron Así Que Por Whatsapp Hacían Una Cosa Hacía Otra Al Juntarla Pues Si Pero Había Mucha Parte De De Luego Llega Abajo Y Otra Vez Pero Con Una Parte Que La Disfrutamos Mucho Porque Era Como Escuchar Algo Que Ya Estaba Grabado Pero Que No Eran Ellos Es Otra Banda Entonces Aparte La Disfrutamos Mucho Porque Fue Muy Enriquecedor Todo Ese Proceso Ok Ahorita Voy A La Parte De La Experiencia De Cuando Se Lanzó El Disco En ¿En Orquide? En Orquide Entonces Ustedes Ya Habían Tocado Estaban Ya Habían Dimensionado Ese día Que Tocaron Ahí O Ahí Tuvieron Otra Perspectiva De La Habíamos Tocado Tuvimos Dos Experiencias Previas En Vivo Con Con Esta Nueva Alineación Y No O sea Bien Claro Y Siempre Agradecidos Por Tomarnos En Cuenta Pero Yo Creo Que Nunca O Al Menos Yo De Persona Nunca Había Explotado Algo Tan O sea ¿Cómo Te Puedes Explicar? Nos Ensayamos Tanto Y Le Metimos Tanto Empeño Y Corazón A Ese Evento Que Cuando Estábamos Tocando Yo Sentí Un Compromiso Mayor O sea Creo Que Para Mí Fue Una Experiencia Nueva Porque Incluso Estos Cabrón Me Obligaron A Usar Un 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 Hacer Este ¿Cómo Se Llama Metrónomo Por El Tema De Que Lanzamos Ahí Algunas Secuencias Etcétera Y Obviamente Éramos Los Estelares Claro Que Había Ciertas Expectativas De Nosotros Teníamos Que Hacer Un Buen Jale Entonces Ya Le Dimos Más Seriedad Digo Desde El Principio Cuando Ahora Si Que Nos Espechamos La Manos Dijimos Que Este Todo Iba Ser En Serio Pero Ahora Si Era Ahora Demostrar Que Y Salir Tantito De Lo Ordinario De La Banda De Garage Y Hacer Algo Que Queremos Algo Más Profesional Si De Yo Hago La Pregunta Porque Una Cosa Que Quiero Pensar Que Es Una Situación Diferente Es Una Experiencia Diferente Y Como En Mi Caso Fue Como Volverme Integrado Porque Yo Estaba En Houston Duré Unos Meses Allá Y Estaba En Plan Ahora Si Quieres El Ativo De Houston Si Ellos Ensayaban Y Me Mandaban Los Michael Grababa Los Audios En El Celular Y Me Los Mandaba Por Whatsapp Y Yo En Transcurso De Que Iba Trabajo Los Escuchaba Y 40 Y Así Entonces En Tal Canción Vamos A Meter Una Pausa Aquí Y O Estamos Viendo Si Queda Esto Modificar De 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 La De Final La De La De La Si Hicimos Una El Disco En Vivo Cambiamos Un Poquito Al Final Pero Son Cuentos Que Fuimos Sacando En Los Ensayos Pero Yo Me Volví A Integrar Y Por Que Dice Son Que Ya Traía Audífonos Seguía Un Metrónomo Para Más Sencillo Pero Porque Vamos A Poquitas Modificaciones Que Había Ayer Que Se Vuelve Porque Volver A Porque Era Seguirlo Seguirlo Luego A veces Como Trae La Máscara Los Audífonos Se Mueven Cosas Así Y De Repense Salía Y Nada Más Era Así Como Que Otra Vez Y Otra Vez Y Esto Es Puro Trabajo Estar Constantemente Trabajando Pero Para Que Para Que Más Adelante Se Faciliten Las Cosas Y Que Salgan Mejor En Vivo Es El Paso Que Digo Que Ya Podemos Que Estamos Listos Para Tocar Donde Sea Porque Ya Tocar Con Click Trae Digo Los Músicos Que Sepan Los Bateristas Que Tocan Ya Tocar Con Tengo Que La La Parte Final Como Músico Si Tocas Ya Con Un Metrónomo Quiere decir Que La Canción No Tiene Errores Y Que Es Una Producción Que Se va Escuchar Igual Que En El disco Y Pues Llego Que Percibiste Ahí Escuchaste Los Detalles Con Alberto Tú Oye Ese Disco Y Dices Bastante Chingón Pero Ahora Cómo Lo Recluses Para Que La Gente Lo Oiga Ya En Vivo Que Tienes Que Cuidar Ahí Que Esa 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 Bueno El Objetivo Era Tratar De Mantener Lo Más Posible La Disco En Cuanto Al Sonido No En Cuanto A La Ejecución Porque Hicieron Cambios En Algunas Canciones Sobre Todo Finales Para Agregar Ese Esa Esa Parte De Tocar En Vivo Pero Si Mi Idea Era Mantener Lo Más Posible Fiel El Sonido Que Se Reproduce En El Disco Así Que Fue Un Trabajo Primero De La Parte De Las Secuencias Volver A Masterizarlas Para Que Trabajaran En Un Saludo Por Cierto Que Se Portó Finísimo Me Me Dio Bastante Acceso A La Consola A Poder Este Yo Manipular Ahí El Equipo Para Poder Mejorar Sobre Todo La Situación Sonora Este Y Y Fue Bastante Duro Al Principio Porque Pues Las Condiciones Del Lugar Y Del Clima Hacía Que Las Cosas Cambiaran Pero Al Final Yo Creo Que Salió Todo Muy Bien Pero Si El Objetivo Principal Es Tratar De Mantener Lo Más Que Posible El Sonido Para Que Ellos Se Sintieran Cómodos Y A La Vez El Espectador Bueno Tuviera Esa Familiaridad Con El Hemos Escuchado No Criticar A Ninguna Banda En Ninguna General Pero Se Sabe Mucho Que El Disco Está Bien Producido No Viene Hermosamente Perfecto Y Al 150 Por Si Te Gusta El Disco Escucha Le Quieres Que Está Mejor No Quieres Que El Bocanista Cante Peor Y Que Esté Tocando Más Lento Ni Más Rápido Quieres Que Este Como El Disco Mejor Y Pues Con Ese Entendimiento Nos Obsesionamos Porque Salida Bien Oye Por ejemplo Hay Bandas Que Digo Ya Todos Sabemos A Nivel Nacional Quienes Son Que Ya Manejan Un Estándar De Popularidad Y Muchas Veces Su Alineación Pues Cambia Porque Muchos Músicos Son De Sesión De Tocada O De Gira Entonces A veces No Entregan Lo Que Uno Oye En Los Álbumes Y Te Queda Esa Mala experiencia Que Sinergio O Cómo Se Fue Dando Pues Estábamos Bien Habíamos Platicado De Que Se Estaba Hemos Hecho La En Luz Garde Le Y Tardó Un Poco Ya Tenemos El Disco Listo Tardo Un Poco Por Un Detalles De La Disguera Que El Tenía Pero Pues El Tiene Confianza En El Proyecto Y Nosotros También Entonces Ahora Si Que Lo Que Estamos Ahorita Esa Esa Otra Parte La Parte Musical Ya La Tenemos Excelente Que Es Lo Principal Para Nosotros Ahora Lo Que Vender El Disco Un Disco Que Tu Sabes Que Los Disco Ya Casi No Se Vende Todo Es Plataforma Es Digital Fácilmente Puedes Bajar La Role Y Tenerla Ahorita Lo Que Queremos Es Tratar De Vender Lo Más Que Se Puesto Para Poder Seguir Sobreviviendo La Música En General No Se Vende Se Sabe Que Ni El Género Más Comercial Viven De Los Conciertos Viven De Las Regalías De Youtube Viven De Monetizar En Las Redes Pero Del Disco Sabemos Que Eso Ya Está Casi Obsoleto Estamos Contra Eso Y En Un Género Poco Comercial Es El Metal El Jazz Es Algo Que No Es Muy Vendido Físicamente Bueno Y Eso Quiero Aprovechar Ahorita Porque Voy A ir Con La Arte Del Disco Y Cuál Es El Convenio Cómo Se Maneja Pero La Verdad Un Chingo De Bandas Que Veo Ahí En Su Portal Que Ellos Están Impulsando Y Todo Allo Muy Buena Calidad Esa La Esa Que Tenemos Un Disco Bien Chingón Y Cuando Vas A tocar Lo Quieres Oír Igual De Verdad Sabemos Que Es Muy Complicado Pero Si Se Puede A Y Bueno Felicidades A Cómo Cómo Se Dio Tiene Pues Para Ser El Arte Digo En Este Caso Que Él Habló Con La Persona El Mediador Le Tiene Que Explicar Prácticamente De Que Hablan Las Letras De Cuál Es La Ideología De Del Disco Y Simple Oye Ya Entonces Entrando En Este Tema Que Cabe De Comentar Anterior A La Pregunta Es Ya Tiene Un Album Concreto Lo Hace Tira Y Todo Esto Y Entonces Viene La Parte Es Como Lo Vendemos Entonces Aquí Viene La Pregunta Si Se Animan A Definir Un Sonido Porque Bueno Platicando Con Muchas Gracias Que Lo Ha Oído Y Sale La No Se Como Lo De Ustedes Pero Es Algo Complicado Decir Yo Ya Había Contigo Hasta Cierto Punto Que La Necesidad Como Una Referencia Es Válida Si Si Como Lo Explico Porque Yo Por Ese Cuando Estábamos Antes En La Escucha La Esa Fue La Referencia Como Referencia Demos Driver Fear Factory Project 8 Asesino Asesino Si Se Escuchan Algunas Influencias Algunas Tienden O sea Digo No sé Si Como Que Fueron Inspirados En Eso Pero Ponen Bandas Que Si Te Gusta Esta Banda Te Va A Por Ahí Entonces Pues Si Yo Creo Que Fue La Manera De A Quien Se Lo Va A Los Fans De Estas Bandas Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Metal Más Moderno Por Así Decirlo Pues Ahí Estamos Pero Yo Creo Que Lo Mejor Es Que Lo Escuchen Y De hecho Ya Estamos A Una Hora Veinte Minutos De Que Estén Todas Las Plataformas Y Pues Escúchenlo Y Critíquenos Digo Que La La Crítica Siempre Es Odienlo Regresamos El dinero Es Que Odienlo Es Opinión De Que Es Muy Poco Categorizable O Algo Así No Para Mí Es Algo Natural No No Hay Banda Si Si Somos Reflexivos Al Musicales No Son Propiamente Por El Sonido O Por La Musicalidad Sino Que Abarcan Un Contexto Amplio Desde Cuáles Son Los Valores De La Banda De Que Hablan Las Letras El Sonido Que Parte Musical Absorbe No Es Solamente Un Sonido O Un Ritmo De Batería Lo Que Define Un Genero Entonces Las Bandas Más Innovadoras Van Mezclando Cosas Y Aprovecho Esto Para Hablar Sobre Este Que Dicen Ellos Polémica Sobre El Cambio De Género Que También Me Parece Muy Natural Incluso Bandas De Mucho Renombre Les Voy a dar Un Ejemplo Pantera Pantera Tocando Snow Glam Pero Si Como Heavy Rock Incluso La Imagen Era Completamente Diferente Y Después Cambian Cambian Completamente Tomaron Hormonas Diferente Incluso Hay bandas Que Hasta De Nombre Cambian Esa Identidad Entonces Para Mí Es Algo Natural Esta Mezcla De Elementos Porque Además La Música No Es Creada Por Computador Es Creada Por Músicos Y Cada Músico Trae Como En Su Formación Trae Sus Influencias Trae Sus Gustos Y Eso Desemboca En Un Producto ¿Verdad? Entonces Es Natural Esta Esta Parte De La Mezcla Porque Son Las Personas Las Que Incluyen Eso Entonces Categorizar Un Género De Una Banda Por Aspectos Comerciales Pues Ahí Si Lo Entiendo Es Metal Es Lo Que Tú Quieras Pero Para El Espectador Ellos Deben Tener Su Própio Criterio Y Decir Estos Tocan Esto Y Si Me Gusta O No 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 Pues Es Que Si Es Muy Complicado Pepe Eso De Los De Los Géneros En Su Momento Siempre Era Como Como Tema De Conversación Cuando Yo Tenía 14 15 Pero Ya Después Que Uno Nosotros Nos Quisimos Deshacer De Esas Cadenas Por Así Decirlo Y O Saber Es Metal Es Metal Agresivo Es Metal Fuerte Y La Base Es Es Metal Eso Es De Ley Pero Cuando Miguel Propone Un Rift Por Ejemplo Normalmente Ese Miguel Es El Traigo Ya Como Que Nosotros Empezamos A Desmenuzarlo Ya No Estamos Pensando En Un Género Estamos Pensando Que Va Bien Entonces Ya Trae Una Influencia Ya Trae Una Historia Ya Trae Un Género Por Así Dicilo Ya Nosotros Mesterle Pues Nuestra Porta Armando Y Así Se va Dando Pero También En el Momento Armando Y Si Metemos Esto Yo También A mí Me gusta Mucho Tararea Riffs Que Pero No Podemos Evitar Sacar Lo Que Cuando Decimos Por Ejemplo Hay un Mundo Que Es New Metal Pero Yo Soy Amante New Metal New Metal Es Informaciones Todo Para No Puedo Evitar Que Cuando Sacan Un Riff Pues Yo Metere Un Estilo Ese Estilo Que Esto Ya Le Tenemos Un Riff Y Yo Que Eso Sigue Medio Hardcore Hay un Riff Que Dicimos El Riff Hardcore Bueno Pues Es Nuestra Formación Y Aprendimos En Algún Momento Es Eso Que No Podemos Evitar Pero Es La Parte Polémica Es La Parte Polémica Porque Dices No Estamos Hablando De De La Doctrina Del Gobierno Pero La Parte Que No Se Pueda Aceptar A veces Ese Cambio Lo Lo Más Natural Es La Música Todo Va Evolucionando Entonces Precisamente Estábamos Hablando De Hace Poco Escuchando Lo Que Escuchaba Cuando Tiene 17 Años Claro Que Lo Puedes Ir Lo Bueno De Este Equipo De Esta Banda Es Que Tenemos Esa Misma La Misma Manera De Pensar Imagínate Que Michael Sacara Ciertos Riffs Y Yo Los Maquillo De Cierta Manera Con Ciertos Arribles De Bajo Modernos Con Pedales Más Nuevos Que Quieras Más Nuevo Y Solamente Pero Tuviera Una Manera De Lo Que Lo 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 Que Suena Una Mezcla Moderna De El Bajo Suena De Cierta Manera La Guitarra En General Y Pues Lo Que Esa Estructura También Pero Tiene Que Ser Una Esa Sin De La Que Hablabas De Bueno Te No Voy En Un Momento Que Yo Tengo Como Importante En La Banda Donde Ya Habíamos Hecho Delirious Y Cuando Estábamos Grabando New Garden Me Acuerdo Fue Un Día La Mañana Este Vamos A Grabar La Parte Donde Me El Canta Donde Ya No Iba A Cantar La Parte El Para La Parte Si Quiero Así Entonces Este Estamos Justamente Aquí Grabamos La Canción Y Ese Miguel Prepárense Para El Height Osea En este En el Momento Donde Voy A Grabar La Parte En la Que Nos Van A Tirar Mierda Donde Nos Van A Catrobar De Poser Que Fue La Parte De Que El Esto Esto Es Un Desde De Incluso Si Da Cuenta Hasta El Logotipo Es Diferente Hasta Esa Parte Nos Atrevemos A Cambiar Una Nueva Una Nueva Época Sin Dejar Lo Que Ya Venía Atrás A Mí Me Encantaría No Puedo Técnicamente No Puedo Me Tocando Una Rola De No Sé Por Qué No Sé Por Qué No Lo Hemos Hecho Nos Centramos En Innovar Este Pero Claro Que Valdría La Pena Bastante Porque Mucha Gente También Le Pondría La Pena Pues Bien Bueno Yo me iba Por ejemplo Que Me Han Hecho Algunos Comentarios Otra Vez Categorizar Se Me Hace Útil Pero Ya Cuando Llega De Una Forma Obsesiva Y Sabemos Que Hay Un Sector Del Metal O De La Escena Que Si Están Casados Con Ciertos Géneros Y Clasificaciones Y De Por Lo Que Hay Bandas Que Mucha Gente Dice Es Que Esa Banda Ya No Toca Igual Que Como El Otro Álbum Y Bueno Pues Lo Es Como Aficionado Entonces El Fan Dice Por Ahí La Frase Que El Fan Es Aquel Que No Quiere Cambiar Ni Tema Ni Opinión Entonces No Podrías Juzgar A Un Grupo O Una Banda Porque Ni Si Conoce La Evolución Interior De En ¿Qué Planes Tienen Ahorita Inmediato Aparte De Lo Que Ocurrió En Una Hora En Una Hora Sale El Disco Todas Las Trataformas Y Pues Estamos Listos Ya Para El Tour Para Que Nos Empiecen A Invitar Para Tocar Para Poder Mostrar Que Lo Podemos Hacer En Vivo Igual Que En El Disco Ya Que Nos Ha Costado Bueno No Si Les Pregunte Específicamente Esto Pero No Pero Otra vez ¿Cuál Fue Su Experiencia En La Tocada De La Presentación Porque Hubo Otras Bandas Que Ya Pues Que Tienen Más Traditoria Algunos Cambios Pero Básicamente Fue Un Festival De Venta Por Así De Pues Recibimos Buenos Comentarios Tanto De De La Gente Que Fue Que Pagó Su Boleto Y Que Va A Ver Tal Cual Como De Las Bandas Invitadas También Hubo Músicos Que Se acercaron Con Nosotros O Cuando Estuvimos A Platicando Después De Tocar Pues Que Oye Me Sorprendió No Esperaba Esto O sea No Que Sea Algo Nuevo Como No Estamos Inventando Nada Pero Tal Vez No Lo Esperaban De Aquí O sea De Ciudad Victoria No Tú Escuchas Ciertos Discos Ciertas Bandas Y Te Imaginas Que Son De Efe Bueno De Ciudad MX O De Monterrey O De Estados Unidos De Otro Tipo De Lugares Y La 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 hubo una extensa chida porque estaba de teloneros no vamos a ponerle como pero estamos tocando cuando yo siempre por primera vez las tocadas de metal es su vida era una leyenda era una banda muy importante también compartimos también con una banda también hermana de inicios los hombres pero específicamente con chronic y con discos grandes que son otros otra banda muy experimentada en el género en algún momento pero como que se los dije ellos yo me sentí así como también un poquito chiquito porque serán güey es mucha experiencia en el género entonces incluso cuando terminó de tocar yo me encantaría poder hacer lo que tú estás haciendo pero también de retroalimentación de decir a ver si estos cabrones son la chingo nada en esto tengo la obligación de hacerlo mucho mejor al menos en este evento porque es de nosotros y claro te retroalimenta estaban viviendo lo que hacían bueno eso lo voy a meter más adelante o sea eso me sirve también un poco de aprendizaje o sea siempre se va aprendiendo les agradecemos porque el hecho de que hayan accedido también o sea que no existe el ego eso también lo percibimos nosotros les debimos de haber abierto a ellos el concepto bueno ahorita era nuestra nuestra presentación y ellos sin dudar lo que sumaron al toquín y eso lo agradecemos porque fue un honor que hay estado también con nosotros que luego hubo raza que dijo hubiera metido un poquito algo más variado pero bueno ya tú sabes siempre va a haber comentarios a favor y contra ellos pero salió bien o sea yo creo que salió buen el toquín buen sonido buen lugar un lugar tuvo a gusto y todo todo estuvo perfecto cerrando el año con eso Alberto pues no sé sobre el futuro de la banda no sabría decirte mi trabajo era desde que empezaron a componer hasta que presentaron el disco pero obviamente yo estoy abierto a lo que ellos necesiten si es que todavía necesitan de mis servicios si no es que pasa después que brincas del otro lado y ya necesitas otra cosa mejor pero yo estoy abierto totalmente a seguir aportando en este proyecto como lo he dicho hasta ahora y bueno espero que todo salga mejor bueno y ese respecto que hablábamos de la tocada no sé si gustaría compartir su experiencia o su visión de lo que es la escena tanto victorense, tamolipeca o nacional que opinión tienen o algo que les gustaría ahorita que hablamos de la calidad de las bandas que como que hablando del disco, bueno hablando de nosotros que como que les sorprendieron o sea pues para empezar esta chronic infection que también son de, bueno son banda legendaria de death metal que también fue de mis primeras digamos influencias de lo que me pudo haber impactado en ese momento que dijo no manches yo quiero cantar como ese cabrón, quiero estar muy chingoso y está solitud ¿no? o sea que es una excelente banda también de concreto record que digo escena en Tamaulipas en victoria hay, hay, Disgarden Reyes, Grime, de las pocas bandas de Grime de ese tipo de estilo que siguen respetando lo que es el género Omniscience es una banda más nueva pero pues por experimentados músicos pues yo creo que aquí hay suficiente ¿qué es lo que faltaría? o sea digo hablando de la escena ¿qué es lo que puede faltar para más exposición, más tocadas? ¿qué podría ser? o sea la pregunta es esa ¿qué podría ser lo que sigue? pero ustedes ya de alguna manera subieron un estándar porque esa tocada estuvo chingona pues ahí nuestro granito de arena puede ser sí, 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 o sea a lo mejor ustedes pueden hacer nuestro evento pero bueno ya se vio que sí se puede o sea al final de cuentas o sea podrían decir, se puede decir lo que sea que hay gente nueva sí, no, de hecho chavillos de hecho yo lo que he hablado con otras personas que luego platican o cotorreamos de lo que fue o la escena hace dos décadas o tres ¿verdad? y decían, oye, es que ¿por qué no hacer? pero es que hay bastante raza nueva que puede sacar nuevo material o nuevas formas de hacer contenido, en el caso de los contenidos ¿verdad? que es lo que yo más o menos ando y en el caso del músico pues organizar eventos o bandas ¿no? promover bandas Eduardo, ¿tú qué opinión? mira, yo creo que es una, ahorita es una apertura muy positiva hay un resurgimiento de bandas que estuvieron dormidas por mucho tiempo pero lo más importante es que están desarrollando material y si por el mal está grabando este ¿está? Demolish Demolish está grabando ¿Pushin 10 o? sí, o sea, a ver el saludo antes, antes, Abcess, Solitude no sé quién más puede decirte que tenía discos y de repente algún dominatorio que por ahí se grabó en algún concurso y eso era todo entonces en ese periodo, te estoy hablando, no sé, entre el 2006 y el 2011, 12 hubo una caída muy fuerte en el bandas porque no había la posibilidad de dar ese brinco de desarrollar material, grabarlo y poder extenderlo a la comunidad y hoy que la tecnología nos lo permite pues están surgiendo estas bandas, están desarrollando material y material buenísimo buenísimo ¿por qué? porque como lo dicen ahí, ya son experimentados pero ahora tienen una madurez diferente entonces yo creo que este año pasado fue una apertura muy buena en cuanto a la parte creativa de Musicalmente Hablando yo creo que en este año y el próximo vamos a ver sorpresas muy buenas ahí de bandas amigas y de nuevas bandas sobre todo ¿Armán? Sí, pues como dice Jorge, aquí hay bastantes bandas que podrían estar grabando en este momento porque sí está Poncho que toca con Enlisius y que tocaba No, solo a mí No, en la banda de... ¿Viewer Forte Parko? Ah, sí Bueno, me comentó que estaba en pláticas para ver si volvían o sea, hay muchos proyectos que nosotros no estamos enterados, ¿no? que se están formando ya ahí entre ellos que van a regresar entonces yo estoy de acuerdo con Jorge que yo creo que este año este año se va a venir, se va a venir bueno Cosas chicas, ¿no? Se vuelve a trabor Yo recuerdo que cuando estábamos reporteando en El Expresso Saludos a los de El Expresso me preguntaban mucho ¿Cómo hice la tocada? mis opiniones y a muy pocos les comentaba realmente ya van a ver todos y yo decía los que vienen de Estelares la neta no son los que tocan aquí o sea, en Estelares de 2006 para acá entonces digo, está bien organiza se trae de una banda y todo eso pero no, ahí es algo que dijera esto es indiferente ahora sí que me voló la cabeza porque las bandas locales tocaban mucho mejor entonces eso fue una experiencia que a mí me tocó muy bien digo, ah, se acuerdan de todas las tocadas prácticamente y la otra es que a raíz de lo que he visto las últimas tocadas es que algo que a lo mejor yo creo que no lo hemos abordado digo, todo lo que estamos involucrados en la escena es la creación de audiencias porque como que últimamente tengo la impresión de que hay personas que no necesariamente son metaleras o que les guste metal o que se entran también por algunas bandas no necesariamente tienen que ser metaleros pero como que tengo la impresión de que hay más apertura y que más gente van a los eventos que no propiamente son fanáticos de metal entonces no sé si ustedes comparten esa opinión y en ese sentido creo que ha faltado a lo mejor porque no lo hemos visto como que a lo mejor están las bandas los promotores los divulgadores como yo viendo otras cosas pero el crear una audiencia no formalmente yo creo que no se ha visto o no sé si alguien haya trabajado en ello mira a menos aquí hay dos figuras importantes Tony Holocausto y el buen Hugo saludos son dos cámaras que están haciendo un esfuerzo para mantener o reiniciar con esto cada quien desde su trinchada o sea incluso hasta creo que cada quien trae a su raza pero yo me acuerdo que al menos no sé si fuera año pasado o antepasado que más o menos volvimos a empezar las tocadas la primera que yo fui fue más por tema de corazón o sea las bandas que estaban tocando no las conocía o no necesariamente me gustaba tanto el estilo pero yo quería ir a una tocada de nuevo o sea y fue una experiencia que fue creo que fue de Tony ahí en el Val Mayor y fue saludar la raza fue recordar de esas cosas que hace mucho del peste del cigarro con miedos y la chingada o sea esa experiencia chida fue retomarla y esas dos personas han estado desfosándose enseguida o sea obviamente nosotros queremos tener una visión mucho más de Ciudad de Victoria claro que nos encantaría pero por ahora fue también hacer una aportación a la escena local incluso con la tocada que hicimos también lo platicamos fue gente también diferente a las que vemos en esas tocadas entonces creo que hay más apertura incluso una banda sino está lo mejor no sé un ideal ambiente no sé no sé yo porque mucha gente que vi ahí no las he visto en uno o en otro lado o las que todos los que vemos en un lado mejor no estaban ahí y que está bien estamos generando preferencias y llegaban papás y al menos tres o cuatro papás le encargaron chavos de 14 15 y pues iban los papás y se identificaban a ver qué tal estaba no sabía el ambiente bien sabía seguro el lugar y no no se preocupen solamente por escucharme tal porque hablando de la audiencia pues había pues chavos menor de edad que es un lugar en un ambiente tranquilo porque ya vimos algo que se me había escaparado comentarlo en otras ocasiones es que ya está viendo quien se está viendo quienes ahora llevan a sus hijos entonces esa audiencia que les comentaba era que aparte ya ya varios de los otros ya pueden llevar a su hijo y decir pues yo porque tengo confianza y esa es la audiencia a la que me refería la parte aparte en el lugar pues esa vez se pudo beber ahí unos refrescos y también hubo es algo que yo iba con lo del estándar se observó que no necesariamente o sea que si se puede hacer algo mal más de lo que de lo que hemos visto entonces si hay un estándar que pueden haber llevado ustedes a las tocadas y bueno ahorita estamos transmitiendo desde Pepe Morbius y repitiendo en Death Level así es entonces ahorita no puedo estar revisando en Pepe Morbius pero si tienen ya casi estamos por cerrar si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a la banda se la pueden dirigir en pues aquí puedo mencionar algunos que ya ah pues coméntalo coméntalo ahí saludos saludos a Jorge Ríos de distorsión saludos a otro otro emblemático es un warrior del metal gracias gracias porque hace poco estuvimos ahí en radio con el 30 también bien a gusto ahí también también que nos estuvo ayudando también en el staff saludos a todos Ana es una amiga que también es metalera excelente Rudy camarada chilango que por ahí nos compró el disco en Bandcamp y quien más pues aquí hay más que han comentado los comentarios está Rudy está Ulises baterista de saludos extrocardia recuerden esa banda de las 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 por ejemplo Eduardo también es un amigo Evaristo fue el que nos ayudó ahorita ahí tenemos un amigo de Tampico que nos 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 patrocinó las que nos vamos a presumir saludos al coche que también nos estuvo apoyando que Edson elisa mi hija te amo así más y Raúl también de hermoso pura racista por la raza de mante lo que estamos teniendo a Lucio así ya tuvimos el mante un tiempo yo creo que sí porque más personas más entre malos más seguramente el diablito producción salud desde matamoros tamaulipas saludos cintia la esposa de la teísta muy bien saludos al pacu saludos apacacu bueno todavía tienen tiempo si quieren hacerle una pregunta en específico de lo que quieran de lo que quieran pues yo quiero mandarle un saludo a Dani Navarro que nos ayudó con algo de diseño sonoro con algunas atmósferas que escuchen en el disco bueno entonces ya está el álbum ya lo presentaron en físico ya es algo estoico hoy en día grabarlo en físico porque ya la tendencia es que se consuma digitalmente y ya está como a una hora de que lo presenten en qué plataformas digitales Spotify Apple Music Deezer Amazon Music YouTube Music se van a poder compartir si andan subiendo ahí haciendo cardio caminando por ahí quieren subir un video pueden poner en el buscador la música una rola de letra en el disco la pueden poner de hecho tenemos TikTok tenemos el Instagram el Facebook obviamente pues todos estamos ahí próximos a grabar un video de una de las rolas en las que participa David de Solitude Automasa que prophecy también ahí estamos preparando algo interesante para que lo puedan próximamente ver y el físico donde lo pueden conseguir directamente en Concreto Records en la página de ellos Concreto Records están en Facebook también tienen punto com o directamente con nosotros en cualquiera de las redes sociales con cualquiera de la banda y que más bueno a lo mejor no mucho lo han notado pero lo noté lo notamos el día que nos entregamos que nos entregaban el disco lo habíamos estado escuchando en la computadora obviamente estábamos bien viciados de escuchar el disco escucharlo escucharlo pero cuando sacamos el disco y lo pusimos en el carro de Armando me acordé y nos acordamos porque los discos la verdad tienen mejor calidad que escucharlo en MP3 no hay comparación o sea que si realmente quieren escuchar a DTB como se va a escuchar el 100% compren el disco físico la verdad ni con tus mejores audífonos en la mejor versión de Luzless se va a escuchar igual que con el CD es todo lo que tengo que decir a Dios y la experiencia de de abrirlo de abrirlo o sea yo cuando lo abrimos la primera vez con el librito o este con las letras o sea fue así como que un como la escena de Ratatouille cuando se llama de Ratatouille así ah cabrón o sea antes de ya hablamos del tema ya lo dijeron es lo mejor que pudimos haber obtenido en cuestión de material quería hacer un video de donde tú lo hiciste creo ¿verdad? una ¿cómo le llaman? un boxe entonces eso es algo que por ejemplo las generaciones que ahorita tienen no sé si hasta veintitantos años a lo mejor no se acuerdan que nosotros eso era pues bueno Michael estaba viendo que somos los más viejones que lo pedía si a veces lo pedía a Estados Unidos no sé si acuerdas de esas que pedía a los alumnos y luego había quien te decía oye voy a hacer un pedido ¿quién más va a querer para que nos cueste menos? y se tardaba no sé si un ¿cómo se llamaba? no me acuerdo pues sí con dos viajados también Colombia Colombia ah sí Colombia sí pues es que se va cambiando se va cambiando se va cambiando la tendencia de abrir algo ahora yo con mi estafa por pedir las cosas en línea y abrir la paquetería que ir a comprar las cosas de la tienda se va cambiando ese feeling y luego bueno pues empezabas a oír la música y pues te empezaban a salir las canciones ah excelente el mensaje dice papi soy Gretel te estoy viendo te amo saludo la hija las futuras generaciones del metal excelente entonces ahorita aquí las todavía no no tienen estamos en la parte más difícil yo creo porque o sea creíamos que la composición que la producción era lo más difícil pero ahora que estamos que tenemos todo esto así en stop y que no o sea que no tenemos un futuro así a la vista como que o sea es el siguiente reto ahora hay cuentas si eso no se me había ocurrido que cobramos bien caro y en dólares no se me había ocurrido preguntarlo pero tienen un como se puede decir alguien que les esté promoviendo pues se supone bueno en concreto la disquera y nos van a mandar unos contactos para hoy de los años prácticamente se abocan no solamente a vender el disco físico y a distribuirlo por todo el mundo o sea bueno si eso ya es suficiente es lo que se expone más allá de aquí del rancho excelente pero estos esfuerzos cuando lo que está haciendo con nosotros que te lo agradecemos pues es precisamente por eso es lo que queremos para que la gente voltea a verlo y las personas que se encargan de esto nos voltean a ver y tenganla compensada o si nos inviten de hecho otra vez les recuerdo de lo de concreto récord la verdad es la apuesta que no se están haciendo por el internacional porque ha habido unas producciones muy chingonas Michael nos podría recordar quiénes son los el cover art y el arte del disco Raywon Art fue quien diseñó es de de Malasia o Rayo de Quines el diseñador que ha hecho para varias bandas ahí no voy a dar un interativo pero ha hecho para varias bandas conocidas de Death Metal y pues ¿quién más? ¿cuál es la otra pregunta? bueno el cover art y el arte en general la foto la fotografía Gustavo el ex baterista de ruido de hace mucho y de actual músico bueno el músico de un grupo de equipo electrónico que se llama eléctrica Miami Gustavo Paz aquí de Victoria porque nos tomó la foto fue el que de la sesión de fotos y bueno pues con CREATO RECORS ellos tienen su equipo de diseñadores que se encargaron de hacer el logo y todo lo demás coach este camarada de nosotros José Manuel Muñoz y Rorera Teagoyena es que tiene una experiencia extraña ya sabe bueno el coche conocido como baterista de Maverick de las bandas de la mano 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 él fue el que diseñó las playeras y por ahí las vieron ya muerto a ver las fotos de diseño de playas y bueno Luis Luis Fernando que nos hizo el diseño de una específicamente y pues que más Pipe que también nos apoyó con Pipe con la promoción que tiene que ver con el oye Michael ya habíamos hablado de la parte de activa y todo eso se me pasaba algo muy importante en las letras las desarrollas tú o participan todos o participaron pues participamos todos que estén de acuerdo de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando del mismo canal ahora sí como yo estoy cantando no que yo la vaya a decidir pero yo estoy tocando y cantando yo más o menos voy viendo como yo lo voy a hacer pero al final todos metemos manos aquí no hay de que alguien específicamente yo te había propuesto de forma mamadora que se podían ubicar que se ubicaran como metal psychology porque obviamente por tu profesión por tu formación también son tres psicólogos ok entonces si es fácil porque la forma en que se aborda y el espacio puede ser rudo por lo que se plantea la música que es rudo que es fuerte que es brutal no hay otra forma de hacer una catarsis de muchas cosas o una terapia de shock musical no puede ser salud o panelita entonces yo te había propuesto eso y bueno cambió algo de alguna yo apenas voy leyendo y claro no hago la palabra pero sí cambió la forma de usarlo en las linchas en las ventas cambiar la forma pero no del contenido o sea el concepto el valor de la banda sigue siendo el mismo pero cambió la forma digamos que la vista o el tema que se describe es diferente pero en el fondo sigue siendo el mismo machaje y era lo que yo me refería con eso porque se me hacía muy icónica la forma en abordar los temas de crítica hacia el status quo de tantos tontos hablan que heredas de muchas cosas pero bueno si ya ustedes lo ven van a poderse identificar algún comentario más que haya la oportunidad de poder expresar lo que no pueda normalmente aquí es nuestra música y lo hacemos como nosotros queremos no tenemos ningún tipo de como se dice restricción y pues de eso se trata el arte y el metal específicamente es para eso eso que te molesta aquí es donde lo vas a expresar bueno es una parte que comentaban si no te sientes en el otro porque lo de verdad lo tienes si no te sientes totalmente en el otro entonces algo pasa no entonces yo creo que el que restringe más soy yo eso no lo diga si esto no lo puedes decir así oye pero al final de cuentas esa es la parte en la que si estás en una banda de metal y quieres decir muchas cosas pues creo que tienes la oportunidad ¿no? que hay personas que no la tienen por las razones que sea si puede ser como otra vez por las cuestiones adotrinantes pues bueno y así es otra cuestión pero si queremos tratar de abordar incluso las letras como la música de una manera diferente a lo mejor se trae un poco de cliché la portada de que como que lo clásico de los mil pero bueno la manera que lo estamos abordando es también diferente por eso tienen que comprar el disco para que lean las letras y las entiendan porque a lo mejor los barrios no los van a entender el futuro entonces aquí está es la única manera bueno yo creo que ahorita estamos con una audiencia que muy probablemente la mayoría pues sabe de que tal ¿no? entonces algunos dicen lo que las críticas que usted ya con comentarios que hacen acerca al género pues los dice ya hay personas que no lo entienden o sea no lo comprenden y bueno pues es valio también es entendible pero bueno la mayoría que estamos aquí sabemos que de qué va el género y de qué va la banda ahora más comentarios que no no he visto comentarios yo no sé saludo yo ahorita el panterita nos mandó un mensaje no sé ahí me escribió mi hermano saludos un abrazo mi hermano también ahí en el Facebook no sé si ya más o menos tengan un Paco Vilar saludos Paco Vilar saludos no sé si ya tengan algo más que quisieran abordar yo tenía una una estructura de lo que quería platicar con ustedes y de lo que quería que la audiencia o el público percibieran en su presentación del nuevo álbum algún mensaje algo que quisieran abordar toquen música hagan música atorele entrele den el paso aviéntense pues yo nada más que den oportunidad no solo a nosotros como banda que nos encanta que nos dieran la oportunidad de ser escuchados tanto a la gente que a lo mejor no escucha tanto el género como los que son muy tú que a veces se cierran a escuchar nuevas aportaciones o nuevos discos sino también a todas las bandas porque como decíamos es seguro que este año van a seguir saliendo producciones y hay que dar oportunidad hay que escuchar hay que consumir lo que es aquí para poder ayudarnos entre nosotros a salir y a poder tocar en otros lugares y también que nos escuchen en otros lados pues apertura apertura para para que escuchen el disco o conozcan a la vez leve es una propuesta pues que estamos haciendo del corazón o sea realmente estamos haciendo de mucha mucha pasión a esto y más que más que ofrecer un género estamos ofreciendo música arte de hecho cuando me explicaron a ver te voy a compartir una experiencia el tema de las letras al principio uy a mí me hizo tan me retorce porque era algo a lo que no estaba acostumbrado o sea yo estaba manejando otra otra ideología entonces cuando Miguel me comparte su forma de verlo o sea a ver de hecho él me lo comparaba con las películas de terror me dice imagínate una película de terror o sea a lo mejor el productor o el director no es un asesino pero está haciendo una obra de arte así imagínate entonces cuando yo agarré esa idea fue como me pude también soltar esa parte entonces estamos ofreciendo arte de alguna manera brutal y hablando de tripas y la chingada pero es arte pero es que de tacos de tripa ¿dónde? bueno lo acabo de decir perfectamente parte del arte es esa o sea desafortunadamente existe un concepto muy muy fifí acerca del arte entonces ese es otro tema que el otro es otra oportunidad pero bueno eso es arte precisamente entonces si tú pues Michael es un experto en eso alterar la percepción de las personas en la plática y luego en ese día no van a creer pero vengan y platiquen con él para que lo conozcan entonces ¿cómo no lo vas a aprender en el disco? entonces ahí tienen los mil aquí todos para publicar pero entonces parte del arte es eso o sea es que te lleves algo claro pues sí lo hicimos obviamente lo hicimos con sentimiento lo hicimos con esa intención de como un artista pinta un cuadro pues nosotros le hicimos con música entonces cuando agarramos esa idea fluyó o sea fluye el tema ya del concepto ya fluyó este el momento cúspide te digo Pepe fue cuando nos quitamos de esa cadena del género de los prejuicios de los fantasmas de antes y empezamos a hacer música libre ¿no? entonces lo que quisiera es que tuviera la oportunidad nos diera la oportunidad de escuchar esto sin prejuicios eso estaría padre y ya que lo escuchen ahora sí ya nos nos digan todo porque todo ese prejuicio es el que ha mantenido ahorita regresando a la escena y como para cerrar ese prejuicio es el que ha mantenido yo creo que el metal esté escaso o la escena sea escasa o que la exposición sea muy limitada porque a veces es muy celoso el metalero como dicen el metal es hermoso el metalero es otro estoico ¿sí? ¿por qué? porque si yo escucho esta banda ciertas bandas muy underground nos llegó a pasar y no nos dejarán mentir y yo sé que alguno que nos está escuchando ha pasado por eso lo vivió de que no quieren compartir cierto o sea sienten que tú no eres merecedor de escuchar ciertos géneros ciertas bandas porque tú eres porque tú escuchas Metallica ¿no? y yo estoy escuchando ahorita puro Wargrind y esto no es para ti o sea tú no estás listo para esto y es música o sea la música es todos para todos y hay que aceptar que no todo el tiempo estamos escuchando metal o sea yo no todo el tiempo escucho metal traigo tenis traigo puedo traer música como ya obviamente música bien hecha ¿verdad? no, no, no no escucho no quiero mencionar los innombrables géneros que odiamos pero 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 que traemos el o sea escuchamos más que metal y más que rock bueno ahí hay otra que yo siempre platico con los que a mí dicen oye tú no escuchas metal bueno atos dicen rock y yo les digo pues yo escucho muchas cosas luego cumbias también y entonces pues ya sabrás las críticas de los que o de los que critican los que no escuchas cumbias cuando vas a una fiesta está gente oyendo a Bad Bunny tú no le vas a decir a esa zona oye la verdad me cae a Bad Bunny no me censura o sea si hay una serie de vas en el micro estás en una fiesta estás en un convivio y hay música y hay música de todo y ahorita la música popular ustedes ya saben cuál es la acaba de mencionar no te puedes asustar de eso y a eso lo digo que yo lo escucho ahora que por gusto lo escuchas y a ese otro voleto pero si lo escuchas lo si sabes que está oyendo de los que estamos haciendo pero nosotros somos consumidores y aparte sabes que somos músicos tenemos que estar abiertos a escuchar todo si yo lo que hago es una mofa de tu mismo que si yo no escucho no te escuchas de todo tu inconsciente te dormimos y te hacemos una de hecho hasta el día de hoy yo reconozco a alguien que solamente escuche metal y es el truco es el concepto del truquete no lo conozco ni lo voy a conocer porque yo sabía muy infantil o sea obviamente tu género es el favorito pero obviamente escuchas otros o con nosotros otras canciones y buena música no tiene que ser algo que te avergüenza como eso del clásico que no es que mi gusto culposo porque te gusta que bueno pero ese culposo termina siendo como el boy como no nada así el gol pero bueno ese es para otro podcast bueno yo el mensaje que quiero dar es precisamente lo que acaba de comentar eso mucha gente que lo van a ver ni idea tenía que a mi me gustaba el rock y muchos me han dicho eso es una música eso es puro ruido puro ruido puro ruido grito bueno fuera te perdió sabes que es algo que existe pero yo lo que siempre les digo es lo que lo que comenta eso que a la vez le comenta que es cultura es cultura y es entretenimiento también y verlo esta analogía como lo de las películas a lo mejor si tú eres una persona que solo te gusta el regional o te gusta el mariachi bueno pues a lo mejor tú estás viendo películas de padre infante pero puede ser que también veas películas de los transformes y es como la música electrónica ves películas de terror y es escuchar este tipo de metal porque hay una gran variedad de subgéneros del rock entonces que la persona que no no le gusta esta música entender que es una parte más de toda la música en general sigue siendo música porque las personas tocan guitarras tocan instrumentos y a lo mejor entenderlo desde una primera instancia es difícil porque escuchar metal no lo escuchas la primera vez y te gustan ni siquiera las bandas más cruz no sé podría decirte los mismos death por ejemplo no o sea empezaron a escuchar otras cosas a lo mejor cosas de los 70 o lo que tú quieras y eso ese gusto lo vas adquiriendo progresivamente por dos razones primero porque los conceptos son un poco duros a veces difíciles como el te decía eso aunque las letras no le entraban por sus valores y por otro lado también es una cuestión fisiológica o sea nosotros el oído está en acostumbrarse al sonido tan estridente de las guitarras con distorsión o de un audio muy comprimido es cansado para el oído y por supuesto que entiendo que no a todos les va a gustar la primera vez pero si le da la oportunidad poquito a poquito le vas a ir agarrando el gusto entonces el mensaje es básicamente eso tener un poquito de crítica en decir ok a lo mejor no es ruido no me gusta está perfecto pero entender lo que es cultura y entretenimiento a la vez es muy importante que platico con algunas personas cuando me dicen lo mismo del metal y les digo que hay una explicación fisiológica exactamente porque el berreo la sincronía la distorsión lleva a una frecuencia y esa frecuencia no todos no la captan o sea no la pueden ahora sí que como sintonizar y el metal está de las frecuencias más altas entonces para poder captar a veces necesitas tener una preparación ese amor muchos amores lo van a negar ¿verdad? conscientemente pero a final de cuentas es esa parte por lo que a veces no se llega no se llega a apreciar no a mí me ocurrió algo muy similar porque dentro de los metal iba a llegar eso dentro de los metaleros también existe como cuando le dice a alguien oye ¿te gusta tal banda? no, no me gusta quizás pero porque no le entiendes porque no le ha salido lo que sea a mí me pasó con Bolivia duré no sé cuánto tiempo y entonces cuando Michael me platicó me compartió algunos audios y les digo oye se oye medio gollidesco ustedes entonces yo cuando ya lo dijeron en el Gelen Reyes me rompió me voló la cabeza gollida y yo le dije ¿cuál fue la banda que más te gustó yo? gollida pero estuvieron ya hasta el 15 en el 2018 me quedé me quedé impactado con el dinero yo creo que de las bandas más emblemáticas o últimas bandas que te pueden escuchar diferente dentro del metal que lo han logrado y gollida tiene precisamente eso que yo les comentaba hace rato a forma de sacar un tema que puede volverse polémico por algunos comentarios que recibí del álbum y el álbum de ustedes pues tiene como que esa tendencia a mí me gusta mucho gollida porque tiene una riqueza musical muy muy vasta entonces en algunas ocasiones también he hablado de otros álbumes hace mucho tiempo donde decía que había un sonido muy lineal no encontraba riqueza en los tempos en los pasajes y entonces acá lo encuentro y bueno a final de cuentas ya para hacer lo que les quería comentar que no quiero que sea como cebollazo porque ahora así lo van a ver pero tienen un excelente álbum que se hace completo récord también por la participación entonces yo creo que tiene un álbum que este 2024 se va a posicionar en el top y yo le llamaría que es un álbum de culto en un futuro inmediato por último algo que quisieran agregar o escúchelo escúchelo y ya faltan 32 minutos para que lo puedan escuchar todo critiquenos si no les gusta también lo aceptamos si les gusta también si los que ya lo compran quieren que le regresemos el dinero se chingaron pero sí escúchelo hagan música escuchen música promuevan el arte el metal local el metal nacional hay buenos mensajes por aquí saludos a la bala perdida Héctor saludos a Erick Alannis son todos Rudy amigo camarada chilango bueno el de aquí alguien que tiene un planteamiento una pregunta una metada bueno está el comentario de Alan y se dice lo fervor que está haciendo de este level es que están pisando callos en los que se quedaron estancados y les dan oportunidad a las nuevas generaciones a sumergirse en el metal e integrar desde sus comienzos la propuesta que trae le da protagonismo a cada instrumento saliendo de la zona de confort de este género gracias gracias chido saludos a Néstor a Martín hermano en qué plataforma en todas Spotify Apple Music en todas 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 pero te esperas media hora más ahorita se amanece dentro del disco apenas acabo de llegar mira la verdad es que tuvimos si tuvimos obviamente en el trayecto a ver si claro tuvimos hate o sea existió este si existió críticas no no constructivas pero pues nos vale vale o sea nos vale bien o sea vaya ahí estuvieron en su momento pero las subimos las subimos sobrellevar de alguna manera nos ayudó o sea incluso conflictos que tuvimos en el momento al principio lograron esto o sea incluso malos comentarios y algunas peleas en redes sociales todo eso nos ayudó a hacer esto con más con más intención a mí no me vas a decir porque ahí pasa ahí pasa que ahí pasa que me preguntaron me preguntaron que escuchar comentarios de cara por ejemplo es que luego el pasado estaba más padre estaba mejor el lobo el lobo este luego qué onda y el otro ya no lo van a dudar como con esa y varias veces si me lo preguntaron todavía ya me gustaba más el pasado pero toda toda opinión es subjetiva sí sí le dije pues sí puede ser que sí la verdad sí quiero que y en su momento ya tengan un juicio y nos lo compartan para nosotros también nos sirva bueno también pasa una cosa a lo mejor nos vamos a hacer mucho que algo pero otras tantas nos lo vamos a enriquecer para la mano o sea eso es la intención y que obviamente abrir puertas ahora también tendría que ver lo de hate la forma de plantearlo ¿no? o sea porque luego si es en redes sociales si es por whatsapp pues no ve la expresión de la persona ¿no? porque ahora hay alguien que tiene un planteamiento genuino alguna duda o si le dicen no me gustaba más el logo anterior entonces pero si no lo ves que ya ahorita se está volviendo un arma de dos filos la red social en ese sentido ¿no? que a veces expresas algo pero pues a mí me pasa mucho de ahí le pasa el vivo con que nos comenten en las redes sociales nos dan tráfico entonces y digan lo que quieran sí o sea está bien lo estamos abiertos a o sea sabíamos que esto iba a pasar en el mundo ojalá ojalá también haya más comentarios porque quiere decir que hay más gente que ya está volteando a ver bueno entonces iba a hacerles otra pregunta y ya la estaba dejando de paso pero me gustó mucho el comentario que hizo de Erika Laliz y es ¿qué opiniones han recibido del disco? o sea no sé si ya lo habíamos tocado literalmente pero ¿hay alguien que les haya dicho a alguien de...? fíjate que de la raza True que era la que nos seguía y que pues yo creo que son de las que más nos juntamos porque pues digo pues venimos de una escena que realmente es del metal extremo ¿no? ok han sido buenas no ha habido ninguna mala solamente como tú dices es subjetivo creo que hay algo de nostalgia como que querían que esta vez el logo fuera menos entendible las carabatos acá que ahora ya no dijera ni madre antes de ser se veía más o menos el tema pero aquí ya me decía ni madre aquí en el libro aquí en esto estaban remodelando ya no han hecho un gozo de ramas después de la tocada la gente que se acercó con nosotros o conmigo yo se los agradezco entre ellos por ejemplo octavo ojalá fueron comentados muy buenos pero que también me hacen sentir más comprometido ustedes ya tienen que estar a otro nivel ustedes ya tienen que meterse a salirse de la ciudad y decir pues ¿qué más? quisiéramos uno ojalá pero qué bueno que ya hay gente que lo menciona bueno, sí, la única que estaba diciendo a las que no quería que sea cebollazo porque realmente lo sé lo siento y lo oigo yo saben muchos que yo no soy músico tengo mi percepción acerca de la música ya la he compartido con ustedes entonces desde ahí desde ese entendimiento para que lo vean de esa manera pues es lo que les digo se los digo por lo que yo veo por lo que oigo por lo que me toca como analizar y bueno ahí yo creo que ya entran los programadores los que organizan festivales los promotores que ya van a estar oyendo en algo y van a decir oye, claro que quiero esta banda en mi tocar en mi festival ¿qué bandas tú mencionarías que se parecen a Adela? ¿segúntale? ¿segúntale experiencia? pues la que les dije ahorita Gollira Gollira ojalá ojalá pues es que para mi edad es que para mi saludos a Norberto o Lucio o Lucio o de The Modern Age ah, no hay un momento excelente baterista que también está grabando mi respeto es que van mi respeto bueno, pues ya próximamente me invito nos invitamos para hacer algo y bueno, ya creo que ya estoy cerrando acá cinco minutos pero algo más y vamos hasta mañana ya me dio la más bueno, pues ya veinticinco minutos y ya van a encontrar el álbum en Spotify Apple Music Deezer YouTube Music Amazon Music ¿qué más? las más populares todas bueno, amigos están 12 personas que están siguiendo la página de The Level así que pues podemos platicar otro tema saludos a Beto Tomás saludos pues qué más qué más podemos decir escúchenlo escúchenlo critiquenlos me hablaba mucho me preguntaba mucho de las ratas por qué las ratas y todos los dos pues pues fue una idea simplemente pues sí lo que los imaginamos todos ¿o no? ¿qué? a ver ¿qué es lo que piensas? pues es que el metal el metal y la música pues es abstracto no sé cada quien puede específicamente yo tengo cierta fobia con el respeto con las ratas entonces para mí representa miedo y porquería y todo lo que tenga que ver con lo negativo ese va a ser una legodía muy bien entonces pues sí creo que hay un sector hegemónico en este país que pues no ha estado a la altura del propio para así ¿algo más? yo quisiera hacer una invitación a las bandas nuevas Carlos H que 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 digan bueno yo quisiera tener un material también que se acerquen a Michael con la experiencia que tiene y y que digan bueno ¿dónde consigo arte? ¿dónde consigo maquilar? ¿dónde consigo contactos? ver como cómo hacer o cómo grabar y yo les aseguro que Michael está en toda la discusión de ayudarles de guiarles bueno todos aquí ¿verdad? pero en especial él como Prozma este es una invitación para las bandas nuevas lo digo esto y lo digo él porque él una de sus predicaciones con su batalaya es que quien quiera animarse a tocar que lo realice que hay oportunidades y que sobre todo hay ahorita lo que no tuvimos hace 15 años era quien quien nos que nos empujara ¿no? no había quien nos empujara y si te sacabas de dentro y hoy ellos y otros están dispuestos a levantar no nos vamos todos esos chavos que andaban ahí de 15 a 14 años que andan escuchando metal del que ser excelente rock cualquier género no importa el chiste es que agarre el instrumento y lo hagan ahorita hay mucha facilidad y pues como dice aquí hay apoyo si nos si nos quieren contactar para que les digamos cómo y hacerlo y guiarlos estamos disponibles no necesitamos como estén yo creo que todos no voy a aprovechar y me voy a volver protagonista en este momento para agradecer a todas las bandas a todas las que han participado pero principalmente yo creo que a tres personas a Tony Hernández de The Costo Productions a Hugo Mesa de Black Times Amusement y a Jorge Ríos de Distorsión para los que no los conocen digo porque aquí Victoria todos los conocemos pero los que están fuera de Victoria y que están viendo este en vivo ellos son de las tres personas que a mi manera de ver hoy y en la actualidad son de las tres personas más importantes en la difusión del rock del metal entonces síganos en sus páginas escuchen en Distorsión los domingos a las 9 en Radio Watt ya 20 años tiene como más entonces para mí ahorita son tres de las personas más importantes en la difusión y bueno ya lo comentamos si alguna banda quiere tocar puede buscar los organizadores o incluso hablar con Jorge para que les dé espacio ahí en su programa yo creo que ahorita son de los que más han estado Jorge ya 20 años entonces que más podemos decir de hecho yo creo que andaba planeando algún tipo de festival ahí para su distorsión un distorsión pero en el navarrof pero en el navarrof pero en el navarrof no lo traemos por ahí tenemos el famoso documental de cementerio ahorita lo vamos a poner hay que dedicarle otra hora nada más así por ahí anda en un drive entonces ¿algo más? ¿es todo? es todo sí, muchas gracias saludos raza y gracias saludos The Arrow of Religious Demise en 20 minutos saludos ¿terminamos?